Hace varias semanas hice una serie de directos llegando a la meta de 10.000 suscriptores y en varios de esos directos estuve jugando al increíble juego de Baby Niner Circus y como me pareció muy buen juego decidí subir un vídeo dos semanas después de hacer estos directos ese vídeo que os estaré dejando al final del vídeo y en esta tarjetita es la primera parte, es decir, los niveles principales del juego así que hoy os traigo la segunda parte enfrentándome a Ennard y Baby Geist que serían los bosses finales mencionar también que dentro de poco saldrá la versión VR, es decir, en realidad virtual de Baby Niner Circus y voy a intentar encontrar unas gafas VR de segunda mano para poder probarlo así que estad atentos al canal porque cuando salga el juego lo subiré ahora sí, dicho esto, comencemos antes de empezar quiero mandar un saludo a todos los miembros del canal y si tú también quieres que te salude al principio de cada vídeo además de estar en la descripción de todos los vídeos tener insignias del canal y jugar conmigo en directo además de muchas otras recompensas puedes unirte haciendo clic en el botón de unirme al lado de suscribirse si es que puedes permitírtelo económicamente y me quieres apoyar de esta manera ahora sí, comencemos esta te la dedico, ¿vale? Mr. Freddy y también la persona que se ha suscrito ... . ... ... ... ¿Qué vas a hacer como especial? Pues no creo que haga un vídeo concreto Voy a hacer varios vídeos que serían como Varios especiales Vídeos que no son como de algo súper épico Pero que me los curro y tal Y cuentan como especial además del room tour Otra vez aquí, ¿vale? ¿Vale? Que me extrañaba que no se estuviese escuchando nada Hola Dexito, ¿qué tal? Bienvenido Estoy aquí intentándome pasar esta noche hardcore Y además con MrFade2020 Donando porque es mi ídolo Otra vez Bueno, recuerdo que se podía Que podía estar Aparecer en el mismo sitio Hasta cuatro veces seguidas Recuerdo yo Me acuerdo que la primera vez Entró ahí en lo de la caja de música Como cuatro veces seguidas Vale, son las cuatro M Otra vez Una pregunta ¿Crees que para hacer un directo? Sí, seguramente lo podré hacer Seguramente O un vídeo Haré un... Las dos cosas a lo mejor Vale, aquí Vale Están cambiando los números Según Toru Eso eran las cinco M Ok Vale Vale, aquí al lado Perfecto Me ha pillado justo en el mismo sitio Muchas gracias Existo Vamos Dedicado a MrFade2020 Te lo dedico Mysterious K Ya puedo poner las alertas La logré pasar Y ahora vamos a hacer el easter egg con la llave Gracias Toru Es mi guía Y vamos a venir aquí Vale Vale Vale, parece que has encontrado la llave para el cofre Ábrelo cuando quieras No sirve de todas formas No deje... No guardes como nada malo dentro de ti o algo así El ending del tesoro Y ya está Ah, no Ostras No he visto, eh ¿Esto qué? Representa Representa Algo importante Parece una especie de foxy extraño Ok, ok Qué grande Muchas gracias Toru Esto es un montón Que lo subiré en un vídeo Entonces Te daré las gracias en el vídeo Bueno Ahora puedo el... El... Baby Geist Attacks Vamos a entrar en esta última noche Si quieres hacemos algún easter egg ahora Y para última noche es lo mismo que Ennard Pero tienes Que dar shocks en vez de luz No necesitas ruido Tarda mucho en matar ¿Cómo que no necesitas ruido? En plan es random Ostras Es random donde aparece, ¿no? Oh, vale Este sí que voy a subirle el volumen Tienes un... Un dispositivo especial Tienes que encontrar a tu enemigo Y presionar S Para darle un control shock No uses tu control shock Si... Eh... No está... Como cerca o algo así Está en cualquier sitio Más o menos Nunca oí ruido Siempre me lo pasé sin Ok Pero Yo puedo... Yo puedo ver si está, ¿no? En plan, quiero decir Algo así Enciendo y control shock Yo recuerdo... Yo me lo he pasado, ¿eh? Esto yo me lo he pasado Me lo pasé hace mucho tiempo Recuerdo un directo En el que me hicieron una raid y todo En... En... En Twitch Y me lo pasé Vale Tiene que estar cerca, ¿no? Algo hecho mal Vale, pues vamos de nuevo Tiene que estar cerca Saber cuánto de cerca Pero bueno ¿Cuánto de cerca tiene que estar? ¿Cuántos pasos son? O sea, tiene que estar... Tiene dos pasos antes de estar cerca Me tengo que ir Y luego volver ¿O cómo? O si no lo hago yo Lo intento yo Vale La primera vez Vale, aparece Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, no Flashear no es Entonces creo que es que te tienes que ir Vamos a ir probando, ¿de acuerdo? Y investigando Ay Pero si estaba cerca, ¿no? A lo mejor he tardado mucho en darle a la S Vale, tengo que darle al instante Si le he dado una tecla que no es Vale, sí que es al instante Vale, probablemente lo de irme Porque yo creo que si solamente apago la luz No funciona Yo estoy escuchando sonidos, ¿eh? Eso sí Lo que pasa es que no son... No identifican nada En plan, no tienen ninguna identificación de... Que esté en un sitio u otro Tiene que estar aquí Sí o sí Vamos Vale, eso era cerca Tiene como dos fases La lejos y la cerca Eso me parece que era cerca Ah, vaya, soy tonto Le he dado así como rápido Tengo asombrado a la anterior noche Que nada más que entro Tengo que flashear a Ennard, ¿no? Entonces aquí no hay que hacerlo Y entonces como que me confundo Al instante, pues, no te vayas No sé qué te refieres con eso En plan Me voy, no me voy Apago la luz y vuelvo a encenderla ¿O cómo? Que no tienes que ir Hazlo al instante No esté cerca Se refiere a la carpa Ah, vale A la carpa entera De acuerdo Vale, o sea Simplemente tiene que estar y ya está Vale, vale, vale Exacto No Soy tonto He escuchado como Esos sonidos a saber de que son Son de ambientación O que hay algo en el lore Que está dando vueltas por el circo Supongo que si se aumenta la canción como ahora O sea, la musiquilla Es que estoy cerca ¿Qué? ¿He ganado entonces? Sí, he ganado Perfecto Creía que me había metido el jumpscare Por fin he completado esta estúpida tarea Juegando con mi propio juego corrupto Gracias por derrotarlo Esta criatura de Baby La has eliminado del juego ¿Puedo ser libre de este infierno? No hay problema en quedarse ¿Qué es eso? En plan, ¿a qué te refieres? Siempre vuelve El juego le deja Tiene siempre un hueco para él Para él ya Supongo que se refiere a esa Baby Buenas noches Baby guest ending Dead Completamente dead Ok Baby guest endoskeleton El endoskeleto de la Baby guest Tres estrellas Uy, ahora tenemos la Baby guest ahí al fondo Ok, tenemos más cositas Toru Ahora puedes ver los extras Acceder al Classic Mode Ostras, el Classic Mode Tengo un directo jugando al Classic Mode Me acuerdo Pero entonces no sé En Price Corner Es en Classic Mode ¿Hay algo en Price Corner? ¿Y cómo se entra al Classic Mode? Esto ya lo vimos, ¿no? ¡Wow! En arte está increíble Es que todos los animatrónicos Están increíbles ¡Ja! La música que le ponen ¿Y el sonido? Vale Pues Nos pasaremos el Classic Mode En... No sé si lo haré en un vídeo extra O en un directo Pero Nos hemos pasado las tres estrellas Y seguiré pasándome El Classic Mode Así que Muy épico, la verdad Muchas gracias a Toru Por las enseñanzas Es como la música ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.